Por favor amigos Ay te apuncho de tu mano, la aguanta, la aguanta, la aguanta Espera, 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 antes de llorar Antes de llorar voy a poner mi música ¿Me das permiso de poner mi música señorita Diosa de los limpos? Ya está Sorry, sorry Que quería verte con esa música Y suena super, es una combinación muy hermosa O sea, tú también eres hermosa Y la combinación que hace contigo es muy hermosa ¿Entiendes? Muchas gracias Ah, perdón, a ver si me pongo así, ¿ok? No pasa nada, hombre Es un gusto, es un gusto Es que, wow ¿Y ese milagro que no estás en directo en TikTok? ¿Eh? ¿Y ese milagro que no estás en directo en TikTok? Estaba antes en directo Pero lo quité Bueno, se me cerró solo, no sé Ah, bueno, es porque entraste tal vez a Omegle, ¿no? No, no, no Se me cerró y digo, bueno Me voy a meter a Omegle Es que miren hermano, miren, miren, miren esa carita Miren esos ojitos Miren esos labios Eso es perfección, loco Eso es perfección Oye, una pregunta, Eva Dime Ya que acá todos somos tus fans Hasta yo me incluyo Yo soy tu fan Tu fan número uno, la verdad Porque yo te descubrí Yo descubrí tu talento Eh... ¿Qué se siente ser tú, ah? Eh... No sé O sea, te imaginas levantarte y verte al espejo Decir, wow, ella soy yo Y... O sea, yo miro y puta, el espejo se rompe, ¿no? Pero en cambio tú eres muy diferente En ti es muy diferente Tú eres muy diferente Por las mañanas todo es distinto No, no creo Lo dudo mucho Lo dudo mucho En ti lo dudo mucho No creo que eso sea verdad en ti Es imposible Tal vez Te... Dices eso porque te ves todos los días, ¿no? Sí, obviamente, claro Eva Dime Te tengo que decir algo Dime ¿Ves estos dos anillos? Los veo Un anillo es para ti y un anillo es para mí Lo he comprado para ti Qué bonito Especialmente ¿Ves este... Esta culebra? Esta culebra es de plata Valorizado en 189 euros Y te lo voy a dar a ti ¿Sabes por qué? Es una serpiente ¿Por qué? Porque tu mirada es el veneno Que transfiere a la otra persona Y tu veneno Es muy fuerte Y es por eso que te estoy transmitiendo esto Toma Te lo regalo Lo cojo Está Lo cogiste y ya no lo tengo Y ahora es para ti Lo cogí Ya lo tengo puesto Sí, señorita Sí, ya, gente Ya, tranquilínse Tranquilícense, por favor Si ustedes están nerviosos Imagínense cómo mierda me siento yo Por favor, tranquilínse Tranquilícense, por favor Tranquilos Amigos Diles que se tranquilicen, por favor Están volviendo locos Tranquilos Sí, hermano No sé, yo también estoy nerviosa Para ti Para ti nosotros somos mortales, ¿no? Sí, ¿sabías que tú eres nuestra diosa? Tú eres nuestra Eres como el sol ¿Te acuerdas que hace millones de años Alababan al sol? En cambio nosotros te alabamos a ti, señorita Tú eres nuestra religión Todos somos religión, Eva Ay, Dios santo No sé qué hubiera pasado Si nunca te hubiera encontrado En eso de TikTok En el directo Dios mío Gracias a Dios ya te encontré Sigue subiendo videos de TikTok, por favor Son los mejores Sorry ¿Va a ser la futura La futura Domelipa? Ah, no sé yo, eh Ah, verdad, tío Soy TikToker, ¿sabías? Sí, sí Sí, sí, soy TikToker Y me gusta que me digan TikToker En serio Solo que lo dejé hace dos meses Porque me banearon No puedo subir videos en tres meses A ver, espera un momento Soy TikToker desde el nacimiento Desde la cuna Siempre he sido TikToker y con orgullo No, bueno, también soy YouTuber Pero más me gusta que me digan TikToker, la verdad Pues entonces Te digo TikToker Está bien, como tú quieras Dime, la verdad Como tú quieras Eva Dime ¿Te puedo decir algo? Sé que Sí, dime Es algo Es algo que es muy difícil de pensar Y de poder procesar Pero ¿Te gustaría ser la patrona del Team Choclito? No tenemos patrona Estamos en busca de una La última creo que Es algo de joia Sí ¿Aceptarías? Eso es muy Importante, ¿no? En serio Es como si tuvieras ¿Has visto la corona que tiene la princesa? Pero en vez de una corona Te pondríamos una corona de Choclos Una corona de Mazorcas Entonces ¿Ese es un sí? Sí Está bien Desde hoy en día Yo El Cañita El Lord Soy un Lord En cambio tú eres una reina El Lord Cañita Proclama Acá la señorita Eva Young Como La nueva patrona Adeltín Choclito Bueno gente Ya creo Creo que ya no son huérfanos Ya Creo que ya no son huérfanos Ahora tienen a una patrona Que los va a cuidar Los vas a cuidar mucho, ¿no? Los va a cuidar mucho Está bien Cuídalos mucho Porque sufren bastante ellos Todos nosotros somos huérfanos Somos Nos falta cariño Sabía Nos falta mucho amor Y creo que necesitamos el amor de una madre Queremos que seas nuestra madre Por favor No nos abandones Perfecto Te queremos mucho Eh, mira ¿Ves esto? ¿Saben por qué tiene este color? Es por el tin Choclito Amarillo Y verde Claro Y mira que dice acá No ve Ay, espera Creo que está al revés Espera, espera Está al revés Está al revés Ay, no me mires así por favor, eh Cuidadito que Tu mirada es Ay, ¿cómo te enseño ahora? Ay, la foto la enseño así Mira ¿Dónde está? Ah, creo que era así No veo Carajo Carajo Sí, no se ve nada Yo tampoco veo A ver, a ver Espera, espera, espera Creo que ahora sí ¿Se ve? Bueno, la cosa La cosa es que dice cañita Dale Ah, vale Dice cañita Y bueno Estamos en color verde Y amarillo De todo el tin Choclito Y esto te lo podría regalar a ti ¿Lo aceptaría si es que te lo mando? Oh, pues claro Está bien Te voy a crear uno ya Yo sé Bueno, me lo hicieron a mí Pero yo te voy a hacer uno a ti Y te lo voy a mandar Para que lo conserves Es como un regalo De parte mía Y todo el tin Choclito ¿Estás viendo el chat? ¿Cómo se está descontrolando ahorita? Y la estoy viendo Mira todo lo que están poniendo ahorita Nunca se han puesto tan locos Parecen unos perritos que están moviendo la cola Te lo juro Literal Están poniendo Mira Eva, 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 Eva Es que literal Eres nuestra religión Nuestra religión, señorita Eva Deberías prender directo en TikTok Yo te doy unas rositas Así Así, no sé Hacemos una junta Y Hacemos para que vengas a Perú Y visites Machu Picchu Perfecto Está bien, está bien Vienes con tu mamá si quieres Vale Hostia ¿Tienes hermanos? Que va ¿Sí tienes hermanos? No, no, no Eres soltera Digo Eres, este Hija única Sí Está bien Eres hija única Tu mami es muy hermosa Por cierto Es muy hermosa tu hermana Digo Tu mamá Sí, tu mamá Parece tu hermana Pensé que era tu hermana por un momento Es muy jovencita Sí hermano La nueva patrona Wow hermano Que hermosa Es imposible poder aguantar tanto No sé cómo carajo estoy aguantando tanto Al poder hablarte a ti No sé cómo es posible que yo aguante tanto tiempo O sea, lo más probable es que Una persona normal Uno de ellos Lo más probable es que ya se hubiera Te hubiera dicho Se hubiera quedado como que la cara de que Y te hubiera cambiado Porque hubiera muerto Hubiera muerto de ternura ¿Entiendes? En cambio yo Como el Lord Estoy aguantando aquí Más de 10 minutos contigo En serio Estoy aguantando muchísimo tiempo Ahorita Te juro que me quiero poner rojo Pero no lo voy a hacer Por respeto a ellos Porque los quiero mucho ¿Entiendes? Y voy a hacer lo imposible Para sacarte una sonrisa ¿Quieres que te saque una sonrisa Ahorita mismo? Vale Ok Mira Te voy a contar un chiste Bueno No se me viene nada a la mente ahorita Pero Te voy a contar un chiste Ahí va Ahí está Ese era el chiste Yo te saqué una sonrisa No, no, mentira Mira ¿Cómo se dice 100 en chino? No sabes cuál es la respuesta correcta Señorita Eva No lo sé La respuesta correcta es Cachichen 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 O sea casi 100 Cachichen 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 Perdóname, perdóname Que no puedo aguantar Estoy sudando What the fuck ¿Qué tanto así? Es el poder de Eva Es que estoy sudando Estoy sudando en el pecho En la espalda Perdóname Es que soy mortal ¿Ok? Es normal Es normal Es normal Señorita Señorita Una pregunta más ¿Estás soltera? Sí No, no te creo ¿Has tenido novio alguna vez? Creo que ya te pregunté eso No, no O sea Pero de pequeña En plan De pequeña Ah, bueno Ahora eres grande A ver Pero Cuando tenía 10 años Entiendo Entiendo Eva ¿Me pasas tu historia? Ya lo tiene No lo tengo No, no lo tengo No miento Sí lo tiene No lo tengo Sí lo tengo, ¿no? Sí lo tengo Sí lo tengo Sí, sí lo tiene Está bien, está bien Ya me acordé Sorry En los nervios Bueno Hay algo Que tengo que decir Pero bueno No te puedo decir ¿Por qué? No lo puedo Tengo que controlarme Tengo que controlar Mis palabras Y un montón Te tengo que cuidar ¿Entiendes? Si es que yo hago Si es que yo hago Algo malo Sabes Ellos no me lo van a perdonar Ellos me van a afundar Me van a tachar Me van a decir de todo Me van a insultar Si es que yo te hago Algo malo a ti ¿Entiendes? Y es por eso Que estoy tratando De pensar A la hora de hablar Yo no pienso A la hora de hablar Pero contigo Estoy pensando A la hora de hablar Bueno Gente, ayúdeme Dígame algo Dígame ¿Qué es lo que le puedo decir? Por favor Por favor ¿Qué le tengo que decir a Eva? Bueno, Eva Tienes ¿Qué te gusta comer? Muchas cosas No sé ¿Cómo qué? Espaguetis con nata ¿Esa es tu comida favorita? Sí Oh, casualidad A mí también me gusta No, en serio A mí me gusta también El espaguetis con papas Es rico No, con nata Con nata ¿Cómo? Con nata Ah, exacto A eso me refiero Con nata Ese también es mi plato preferido En serio No te estoy bromeando Es un plato que me encanta A mí Me gusta demasiado Y también ¿Qué más te gusta? Que está muy rico Es muy rico Eh, las torrijas Exacto A mí también me gusta la torreja Es demasiado rico Creo que todo lo que te gusta A mí me gusta A mí Tenemos algo parecido Mira Tú respiras por la nariz Yo respiro por la nariz Tú hablas por la boca Yo hablo por la boca Tú escuchas por el oído Yo escucho por el oído ¿Te gusta el espagueti con napas? A mí también me gusta El espagueti con napas Tenemos muchas cosas en común ¿Pero sabes cuál es el problema? Hay un problema muy grande La edad Sí, bueno ¿Quieres saber mi verdadera edad? ¿Cuántos años crees que realmente tengo? A ver, tienes 21% No tengo 21% Yo miento a la hora de decir mi edad Nunca, nadie, ¿sabes? ¿Quieres ver? Mira ¿Ves? Tengo, tengo mi DNI azul ¿Sabes qué significa el DNI azul? No El azul significa que todavía eres menor de edad Y el amarillo significa que ya eres mayor Pero tú tienes un hermano, ¿no? No tengo Sí, pero ellos son menores Por eso Así que, ¿cuántos años crees que tenga? No, tienes 21% No, señorita No, señorita No, tengo 21% No, tengo 21% ¿Quieres que te diga la verdad cuántos años tengo? Vale Tengo 16, señorita 16% Sí, señorita Tengo 16% Mira, si quieres pregúntales a ellos Tengo 16 años ¿Ya ves? Están diciendo que es verdad Es verdad Tengo 16% Sé que no parece Pero es la verdad Aún estoy en el instituto Siempre cuando termino Ahorita tengo que estudiar Porque mañana tengo ciencias Y educación física Y PFRH Y tengo que estudiar Para el examen que me toca mañana Eh, si quieres podemos estudiar juntos, ¿ah? Ah, vale Tú estás estudiando todavía, ¿no? Sí ¿Y en qué año vas? El tercero de la ESO ¿Tercero de la qué? Eso ¿Escuela? El instituto El tercer año Tercer año del instituto Ah, ya Tercer año del instituto ¿Y hasta cuántos años hay ahí en el instituto? En el instituto hay hasta cuatro ¿Hasta el cuarto? Una más y ya terminas Luego ya Luego ya Bachillerato Bachillerato Son dos años Y de bachillerato A la universidad Te falta como tres años todavía Sí Bueno, yo también estoy ahí en bachillerato todavía Estoy en bachillerato y luego a la universidad Es un poco complicado El bachillerato, señorita Es mucha matemática Mucha ciencia Peligroso ahí un poco Puede que repruebes algunas materias Pero bueno Como yo era Yo soy el cráneo número uno A mí me han elegido como Vacante Vacante Para ir de frente a la universidad Y estoy haciendo experimentos Muchos experimentos Y bueno ¿Qué estudias? ¿Yo? Sí Ah, yo estoy estudiando Espera, es una Es que está en inglés Está en inglés Se llama Profesor de Físico Así se llama Profesor de Educación Física O sea Estudio Química y todo eso Para ser un profesor de Educación Física Así es, ¿no? Pero En fin Estudia Física Es que aquí en Aquí en España Educación Física es deporte y eso Ah Sí, eso Es que también tomo Cursos particulares Para educación Para ser profesor de Física Amigo Por eso me gusta mucho el deporte Mira Justo acabo de venir de jugar béisbol ¿Ves? Sí Fico deportista Sí, muy deportista Me gusta el deporte ¿Y tú? ¿Qué vas a estudiar? Yo Tengo pensado Arquitectura Pero Se quitan las mates Y a mí no No se me va bien Bueno, bueno Espera un toque Quiero estornudar Ya se me pasó Y de grande ¿Qué quieres ser? O sea De grande ¿Qué quieres hacer? Aparte de tu carrera Viajar ¿A dónde especialmente? No sé Donde sea Me da igual Vas a ser una chica Que le va a gustar viajar Por todos lados Sí ¿Y vas a depender de ti misma? Sí ¿Sola por el mundo? No se sabe Tal vez llega una persona a tu día ¿No crees? Así de la nada De la noche a la mañana Y tal vez llegas a viajar Con esa persona ¿Sabes? Esa persona va a tener Un montón de suerte Señorita Bueno Y yo ¿No? ¿Cómo? Que yo también tendría suerte ¿No? No, no, no La persona El que llega a estar contigo Va a tener la suerte Más grande del mundo Va a ser un digno Un digno Un digno Un digno Sensei De Dios Va a ser un digno Una digna Un buen digno Un buen digno Un buen digno Creación de Dios Se me lengua la traba Perdóname ¿Ya vio? Ya A mí también me gusta Casualidad A mí también me gusta viajar ¿De dónde te gusta viajar? He viajado a Puno hace poco ¿A dónde? A Puno Luego fui a la Chacra Luego a A las playas de Lima También fui a La Botiticaca Fui a Tres Marías Me gusta viajar mucho La verdad Soy un viajero ¿Eh? Muy viajero Me gusta ir a todos los lugares Del mundo Machu Picchu He ido a Machu Picchu Muy bonito Bueno Tal vez Cuando Llegues a una cierta edad No sé Tal vez Ahí Puede que nos lleguemos a ver ¿No? Y viajar a todo el mundo Pero tal vez Claro Con respeto Porque vas a tener novio Lo más probable Yo creo que Una señorita como tú Siga soltera Todo el tiempo ¿Eh? Lo dudo mucho Eres muy bella Y bueno Hay que Hay que ser realistas A veces en la vida ¿No te gustaría Venir a Machu Picchu? Estaría Estaría bien Va Sos una ídola En serio Te amo Te amo mucho Tú eres mi nueva ídola En serio En serio Es mi ídola De mí Y de todos los que están ahorita acá Te amamos mucho Te amamos mucho Viva la reina Eva Gente Viva la reina Eva La patrona Eva Eva Viva Eva Viva Eva En el chat Gente Viva Eva Si Te idolatramos demasiado Es que ¿Sabes por qué te queremos mucho? Porque nos aceptaste en tu vida Casi todos nos rechazan Nos Aceptaste en tu vida Y Casi todos nos rechazan Somos Como te digo Somos huérfanos Y bueno Ahorita nos acabas de adoptar Y me incluyo Y nos tienes que cuidar Tal vez yo sea el Lord Que los maneje por ahí Pero tú eres la patrona Y nos controlas ¿Entiendes? Vale Está bien Es un Ey ¿Vas a aprender directo en TikTok? Sí Ahora Sí Porque yo ya voy a cumplir mis cuatro horas Y tal vez No sé Vaya a ir a comer algo Y eso Vale Señorita Eva ¿Quieres ser el amor de mi vida? Ok ¿Qué? Vale Broma Broma Gente No ¿Cómo que Interpol? FBI No Gente ¿Qué es Interpol? No Mi hermano Es una bromita Tranquilos Yo la voy a cuidar Relajen la papa Relajen la papa Bueno Espera ¿Pero ¿Qué habías dicho? Bien ¿Qué habías dicho? Ok ¿Y qué significa ok? Que vale ¿Cómo que vale? ¿Qué significa vale? Es broma Ya 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 Creo que Bueno Ahorita Ahorita me va a dar un paro Un paro respiratorio O algo Donde se me puede salir el cora Estoy muy 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 Pero muy ¿No? No gente No la voy a bailar A A Eva No No pienso bailar Ella nunca me ha visto bailar Y no quiero que me va a bailar nunca 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 me has visto bailar ¿No? He visto ¿Cómo? Sí ¿Y cómo me has visto? Ayer No En serio Que Que roche En serio Lo lamento En serio Perdóname No No sabía que me estabas viendo Eh Perdóname Qatar 2022 Qatar 2000 El siguiente mundial ¿Cómo? ¿Y hacemos ¿Hacemos un pacto? ¿Hacemos un pacto? ¿Hacemos un pacto? ¿Te parece si en el mundial 2026 Nos vamos para Ver todos los partidos De fútbol? ¿Qué dices? Yo pago todo Tranquila Pero falta bastante tiempo Si es que tienes novio Si es que llegas a tener novio Con todo Y tu novio Nos vamos Es un trato Está bien Con la Pinky Promise Bueno Falta cuatro años todavía Es muchísimo tiempo Si es en el 2026 Bueno Está bien señorita Falta bastante todavía Bueno Lady Tal vez te dejo Haciendo tu directo De TikTok Y Ahí te vayamos A apoyar ¿Ok? Dale Gente ¿Dónde en rositas? ¿Eh? Dale señorita Es un placer Haberme Encontrado contigo Gracias por Casi esta hora Hablando contigo Es uno de los Es muy fenomenal Haberme encontrado contigo Es que Dios santo Diosito mío Cuídame a esta Nenita de acá Llévala por un buen camino Y que siempre siga Con esa felicidad Que está transmitiendo A todos nosotros En la hora En la hora De nuestra muerte Amén Cuídate mucho señorita Amén Todos te amamos ¿Ok? Que nunca se te olvide Dale Eh Toma Un besito Besito en la frente ¿Eh? Un besito en la frente Es una gente de parte De todo De todo el tinchoclito Yo le doy por ustedes Hermanos No se preocupe Esto es para ti señorita Un besito en la frente Gracias Ya está Dale Cuídate mucho ¿Ok? Chao Un besito en la frente Un besito en la frente